El día 22 minutos de la mañana, la esquizofrenia, que es una enfermedad, es mente separada. Y mientras estamos viendo esta tragedia, para los canales de televisión venezolanos, nada pasa, todo transcurre igual. Y para quienes toman café en los bodegones del este de la ciudad, tampoco pasa nada. Esta situación es muy grave y le he pedido a un abogado, abogado litigante, explicante, especialista en Derecho Procesal Penal y Civil y Derecho Constitucional y diplomado en Litigación Penal Internacional. Carlos Ramírez López, antes de entrar al tema por el cual vamos a hacer la entrevista, me gustaría su opinión. Doctor Ramírez López, buenos días y gracias por darnos la entrevista. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esta situación de Caracas? Eso es una cosa que contrasta con todo el discurso del régimen, que dice tener una fuerza suficiente como para enfrentar invasiones, etc. Y entonces resulta que no puede, con unas bandas de delincuentes. Que ellos mismos armaron, que ellos mismos armaron. Exacto, fíjate que en estos días, Leopoldo, yo coloqué ahí un video que sacó el hijo de José Vicente, en donde hizo un programa, ¿te acuerdas? Aquellas misiones de paz que hicieron ellos. Sí, claro. Rodeados de esos malandros que se iban a convertir en gente buena. Y ahí está el resultado. Esas actividades, junto con las actividades que viene realizando, que viene realizándose en las cárceles, sacando a los presos y convirtiéndolos en colectivo, está llevando a esto incontrolable unas fuerzas policiales que han hecho desastre contra las manifestaciones de estudiantes y contra el pueblo cuando sale a protestar por las por las carencias que tiene y por tantas calamidades que hay en el país. No puede con el AMPA, no ha podido. El AMPA lo tiene derrotado. Hay quien está diciendo por ahí, incluso como grotescamente diciendo que la salida la tiene el AMPA, la salida del problema venezolano tiene el AMPA en las manos, porque están desatados, no tienen contención real. El ridículo máximo es que acaban de agarrar un vehículo de eso, una tanqueta, y la tienen ellos ahora utilizándola. Son muy guapos con los estudiantes, pero son muy cobardes con los malandros. Ahora, la situación de Venezuela va a requerir varios escenarios para poder resolverla, o sea, para rescatar la democracia, para lograr el imperio de las leyes, para que siga y se respete la Constitución Nacional. Dentro de esos escenarios, en un momento determinado, se pensó en una intervención extranjera, cosa que no, en el mundo de hoy y de este siglo que estamos viviendo, no es factible. Se pensó que por la vía democrática de una elección, sabemos que no puede haber una elección libre y democrática en Venezuela, porque simplemente Miraflores no tiene el apoyo popular para ganar una elección. Entonces, se han hecho paliativos dentro de esto. Y hay una comisión negociadora que está llevando a querer impulsar un diálogo para que ese diálogo garantice esas elecciones. Ese es un primer escenario. Pero hay también un escenario internacional, que es muy importante, al cual usted, mi querido amigo, se ha dedicado a estudiar. Escenario internacional jurídico. Me gustaría su reflexión sobre ese escenario en el momento actual que estamos y en la próxima actuación que va a hacer la Fiscalía de los Derechos Humanos. Bueno, Leopoldo, hemos conversado bastantes veces sobre este tema y en múltiples oportunidades he expresado mi desaliento ante la actitud retardataria de la Corte Penal Internacional y sobre todo de la Fiscal Fatu Benzuda, precedida de la actuación del fiscal anterior, el abogado Ocando. Entonces, que han pasado entre ellos 18 años y no hicieron nada ante 27 denuncias que se le acumularon. Pero he tenido renovadas esperanzas con las últimas cosas que han venido ocurriendo. Las renovadas esperanzas vienen al caso debido a que en sus últimos tiempos que estaba por irse la señora Benzuda abrió un examen preliminar muy, 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 muy lento, de un avance muy lento, muy retardado, que lo abrió el 2 de febrero del 2018. Y a pocos días de irse y dejar ella el cargo, tres meses y medio después, dijo que lo había terminado y que había llegado a las conclusiones de que parecía razonable que existían crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y presentó su informe a la sala de cuestiones preliminares. Perdón, doctor, lo detengo ahí, voy a hacer el corte y continuamos. Presentó el informe ante la Corsa. Y ahí nos quedamos. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.